en este vídeo vamos a ver la configuración de device templates y feature templates para un dispositivo en particular ya hemos configurado hemos creado diversos device templates ahorita nos vamos a centrar únicamente en uno de los cuatro sitios que tenemos a la derecha los que hemos creado son los del data center de méxico de hecho son los de la parte superior derecha serían estos dos ya están creados de hecho incluso ya se están intercambiando prefijos de bgp con el switch de core tiene sus dos transportes cada uno hacia internet y sm pls del lado del branch número 2 en el que nos vamos a entrar al día de hoy sería el de querétaro es el sitio 410 o spf 410 la diferencia con el data center de méxico es que el el branch de querétaro va a hablar o cpf para intercambiar prefijos entre el core la parte de servicio y la bpn de transporte la diferencia es que en el data center hablamos bgp externa al bgp sin embargo este vamos a ver la diferencia entre uno y otro y la redistribución que se lleva a cabo entre o mp y o cpf ojo con esto ya habíamos platicado eso anteriormente por defecto las rutas aprendidas de cpf pueden redistribuirse de manera automática o mp pero nos hace falta la redistribución de o mp todo lo que recibamos de otros sitios internamente a cpf a diferencia si tenemos rutas vamos a manejar puras inter intra áreas incluso este vamos a mostrar en la misma área pero incluso aunque fueran inter áreas como quiere el resultado es el mismo la redistribución es automática pero qué pasa cuando tenemos rutas externas o cpf o de bgp esta sin forzosamente se tienen que declarar como redistribución como redistribuir la cna mp ok entonces este amigo que tenemos aquí abajo el branch número 2 ya tenemos alguna configuración creada que fue para hacer el lo que hicimos del onboarding ya tenemos una de las al menos una de las interfaces de bpn de transporte tenemos este el direccionamiento para levantarlo y demás pero nos hace falta la configuración de la bpn de servicio vamos a usar la bpn 1 que es la que ocupamos en los switches de core de o en el switch de core de arriba en data center de méxico contra los dos vieches vamos a levantar los cpf cabe recalcar que el switch de este sitio y está también configurado para no gastar tanto tiempo en este vídeo de demostración sin embargo se los voy a enseñar y vamos a copiar uno de los device templates que ya tenemos en este branch número 2 para también no este gastar tanto tiempo en esta parte ok ahorita lo que voy a hacer es irme a la consola para mostrarles del lado del switch de core de ese branch qué configuración tenemos ahorita que básicamente tenemos diferentes loopbacks haciendo alusión a diferentes interfaces lan por así decirlo diferentes segmentos que son estos que vienen de la loopback 1000 a la loopback 1005 ok estos son los segmentos que yo voy a propagar hacia el data center y de igual forma cuando levantemos la sesión de cpf contra este de core y cuando levantemos los este los digamos la bpn de transporte vamos a poder recibir los prefijos del data center correctamente pero nos interesa pues a nivel a nivel de servicio verdad ahorita si ya tenemos la la bpn de transporte levantada al menos una interfase como ya lo tenemos en este branch número 2 vamos a poderlo ver a través de o mp lo que recibimos las rutas de a través de un pp las b routes le llamamos no a nivel de servicio pues necesitamos levantar la de esencia a nivel de servicio para que este switch de core las pueda ver incluso si ahorita yo le doy soy b route cpf no tengo nada de hecho incluso no tengo tampoco no tengo ningún vecino ni nada vale entonces yo ya estoy listo como switch de core para recibir la configuración de quien del lado del vh vale entonces vámonos al vmanage vamos a loguearnos y vamos a irnos a la parte de los templates para empezar a crear el del branch número 2 entonces también para ahorrar tiempo vamos a copiar uno que ya está creado de uno de los del data center entonces nos vamos a ir aquí a devices le vamos a dar en templates y vamos a copiar uno de uno de los del data center y aquí ya está creado le damos aquí en los tres puntitos y le damos copiar vamos a cambiar el nombre se va a llamar branch 1 perdón branch 2 ok y de este lado se va a llamar igual branch 2 vh 1 branch 2 ok le damos copiar se va a traer toda la configuración de los feature templates asociados a este device template de los que tiene el data center lo cual no todos vamos a ocupar ahorita vamos a ver cuál es el que nos el que requerimos para este sitio es el último es el que acabamos de crear de hecho aquí en la fecha del 15 de noviembre entonces le damos aquí tres puntitos le damos edit y vamos a revisar la configuración de este device template ok aquí está el nombre la descripción y aquí bueno todo esto está por defecto a excepción de ntp entonces porque ntp bueno tenemos una configuración de creada ntp si lo tengo si no lo tengo creador lo que tenga yo configurado actualmente me lo va a borrar lo cual no lo lo cual no lo quiero o sea no quiero que lo borre entonces configuramos este feature template no la parte de triple a o mp en este caso en o mp porque está o porque se tiene agregado en el data center por ejemplo porque me voy a regresar rápido al diagrama pero básicamente como estamos manejando estamos manejando vgp aquí arriba entre el switch de core y los vh entonces por defecto lo que yo tengo que hacer es dentro de o mp recordar que en todo el fabric tenemos o mp vale en la parte de control que viene desde el bsmart hacia los vh es o mp entonces si yo estoy manejando vgp aquí en la parte de servicio y tengo que propagar yo voy a borrar un poquito pero tengo que propagar las rutas de vgp que vengan de aquí tengo que redistribuir la o mp porque por defecto no lo hace a diferencia de cpf entonces en esta ocasión yo no necesito este mp para redistribuir vgp entonces voy a poner incluso el de defecto el factory y ahorita vemos como resulta para la parte de transporte si necesito dos circuitos mp ls inet entonces esto lo dejo igual vpn 512 que también lo creamos digamos este no está por defecto pero básicamente es pues no quites la ethernet 0 de la vpn 512 básicamente eso pero no tengo ninguna ip ni nada y en la vpn de servicio tengo la vpn 1 lo cual es correcto no estoy hablando vgp lo voy a quitar ospf si pero como es el área 410 del lado del branch número este número 2 entonces estamos en el área 410 entonces de acuerdo a la configuración que ya hicimos de feature templates yo realmente no necesito o bueno más bien necesito crear necesito ponerle que área voy a ocupar si yo si yo dejo cpf nada más va a tomar por defecto el área 0 lo cual no encaja en este caso pero sin el data center por ejemplo entonces necesito ocupar el feature template que se llama cpf area x que también fue creado anteriormente no está por defecto ni nada la interfase lan para la vpn de servicio de igual forma la interfase de loopback y sería todo vale entonces vámonos a darle update y una vez que se esté que se haya actualizado vamos a hacerle el attach al device entonces sería este tres puntitos attach devices agarramos el equipo que es este el branch número 2 vh1 le damos la flechita y finalmente attach aquí viene la parte de llenar las variables ok como ya estuvimos trabajando este tras bambalinas toda esta parte de probar la configuración de los device templates y feature templates posiblemente ya estén las variables llenas no pero si lo hacemos por primera vez una vez que le des en los tres puntitos que dice edit device template o baje o descargues importes un csv file con los valores dependiendo cada uno de los dispositivos lo cual también te da la facilidad y la escalabilidad para configuración de equipos lo puedes hacer así no por digamos cuando empiezas a hacer esto no está lleno nada tienes que poner tus variables en este caso como ya estuvimos trabajando como lo comento tras bambalinas pues ya eso ya debería de estar puesto no de hecho incluso voy a recalcar nada más el sistema ip bueno esto ya lo caza por defecto no pero que viene aquí la dirección ipv4 de cada una de las interfaces aquí ojo con esto y es importante porque yo lo vi en algunas ocasiones en deployments con clientes donde cuando uno empieza a meter las variables luego a veces se equivoca y marca error el bmanage entonces uno a veces no sabe oye pero porque me marcó error uno de los errores comunes es que empecemos a configurar las interfaces con sus direcciones ips y olvidemos la máscara en este caso en estos dos campos en estos dos text field nos pide ipv4 address entonces que necesitamos también la máscara entonces no nada más la ip porque si yo pongo la ip nada más me va a marcar error entonces tiene la ip de la loopback 0 tiene la ip de la interfase LAN que es la que mira hacia el core tenemos el router id pues aquí obviamente no necesitamos la máscara hagan de cuenta que nos estamos configurando un equipo de manera tradicional en donde si lleva máscara en donde no lleva máscara básicamente eso el área que estamos ocupando 410 lo que les decía si yo hubiera ocupado el otro feature templates que dice nada más este perdón si o cpf pues no me hubiera preguntado nada y por defecto te ponen el área 0 en este caso pues no es así para este sitio el id de la llave número 1 la llave como tal que debe ser la misma del otro lado obviamente las direcciones o más bien los next hop de los transportes tampoco necesitamos máscara el next hop para levantar el túnel de la ruta 000 para que vaya hacia internet y hacia mpls en este caso son estos dos tenemos la dirección ip de la bpn de transporte tanto mpls como internet con sus respectivas máscaras finalmente hostname, systemid y sadid le damos update y le damos next va a ser una validación una vez que le demos clic en esta parte izquierda aquí les recomiendo que hagan un config div que es comparación de configuraciones lo que tenemos actualmente planchado en el equipo y lo que se va a configurar con este touch device template ok, aquí ya pasó la prueba aparentemente no hay ningún error de sintaxis en esta primera etapa le damos config div config div y aquí empezamos a ver que es lo que va a planchar ok, entonces que tenemos acá tenemos diferentes configuraciones por ejemplo la parte del ntp me lo va a respetar lo cual no hay ninguna línea roja aquí, lo cual es bueno pero si tenemos aquí que me va a empezar a crear la bpn de transporte ok, la que no tenemos que es la de inet es la ip de inet ahorita vamos a validar que efectivamente sea esa cuando planchemos la configuración y que tengamos conectividad y no shoot down y todo lo demás en caso de una ipsec esto ya estaba configurado lo cual es correcto y aquí está agregando el siguiente salto o la ruta estática con el siguiente salto de inet que no estaba configurado ok la bpn de servicio bpn1 global service router id los timers la redistribución lo que les había dicho la redistribución automática se hace de ospf a omp vale pero de omp a ospf si hay que declararlo para poder recibir los prefijos que vienen de otros sitios el área 410 la interfase gigabit 0.3 la autenticación el passive de la loopback 0 la interfase como tal de servicio y la loopback 0 ok entonces lo único que necesitamos y le damos finalmente configure devices entonces es un proceso que se va a llevar en escaso unos segundos incluso máximo un minuto lo que tenemos que hacer aquí es estar al pendiente aquí en el status en progres para ver que todo vaya bien vale entonces aquí este es el equipo ahorita pues no debería de tener ninguna configuración que venga del device template si se dan cuenta nada más tengo la de mpls con su ruta estática omp ntf server y se acabó entonces una vez que termine el proceso del attached device ya deberíamos de ver reflejada la configuración ok sigue trabajando dice in progress y está haciendo el pushing de la configuración al dispositivo lo cual hay que esperar un poquito más aquí nos debería demandar pues success en caso contrario pues hay que ver hay que hacer trouble shooting para saber que fue lo que pasó en dado caso que no pueda que no pudo haber atachado bien el device template efectivamente ya está aquí el success vámonos de nuevo al equipo y le volvemos a dar un showrun y aquí si se dan cuenta ya tenemos el de inet el transporte de la interfase de internet las dos rutas estáticas la bpn de servicio lo cual no lo teníamos hace unos escasos minutos la autenticación y la bpn de servicio con su loopback ok entonces si yo me voy al de core aquí incluso ya me dice que levanto cpf lo cual la autenticación fue buena el área estamos en la misma área todos estamos bien ok entonces vamos a ver ya de una vez a nivel de core ahorita les enseño a nivel de mi manage para la parte del vh pero a nivel de core como a nivel de servicio ya empezamos a ver o empezaríamos en teoría a ver los prefijos que viene en el datacenter cuáles serían los prefijos del datacenter me voy a ir al core del datacenter que es este y si yo le doy aquí una show ip route bgp ojo aquí estamos manejando bgp estos son los prefijos que yo estoy montando ok en bueno de hecho denme un segundo porque aquí parece ser que no de hecho son los que vienen del sitio ok denme un segundo parece ser que ya estoy importando los que vienen del branch número 2 les voy a enseñar rápidamente show ip route connected vale son estos porque este sitio me voy a ir aquí a la configuración o al diagrama más bien este sitio del datacenter pues es el sitio 200 entonces que lo que quise hacer más que nada pues hacer este alusión al número de sitio para las direcciones ip lo cual para identificarlo más rápido sitio 200 es 20 es 20.0 entonces 20.0 son los prefijos locales estos yo debería debería de verlos en teoría este del lado del branch número 2 vale entonces tengo aquí mis prefijos 192 20.0 20.0 punto lo que sea diagonal 24 y estos prefijos son creados aquí en el core son anunciados por externa al VGP estos VH a través de OMP los redistribuyen hacia el Vsmart y este amigo lo que hace es mandar a través de las dos interfaces o los dos transportes a través de OMP hacia el VH número 1 del branch número 2 y este amigo tiene que redistribuir esos prefijos en OSPF de OMP porque recordar aquí que estamos hablando de el overlay management protocol y tenemos que ir a OSPF y este amigo tiene que recibirlos que es el branch número 2 el switch de core ok entonces ahorita ya nos dimos cuenta que efectivamente la 192 punto 41 punto 0 punto X diagonal 24 que vive aquí en este decor ya lo está recibiendo el datacenter de México ok entonces vámonos de nuevo al core swipe route OSPF y ya lo estamos recibiendo como externas tipo 2 porque vienen de OMP y son las 20 punto 192 20.0 etc entonces vamos a ver en el VH ahorita nos vamos al Vmanage ahorita estoy por si al I me refiero para enseñarles pero la idea es que también hagamos troubleshooting y revisemos a través del Vmanage entonces en este branch número 2 que tengo aquí si se dan cuenta no tengo nada de redistribuido CPF porque por defecto CPF se redistribuye automáticamente a OMP entonces yo no lo necesito declarar vale pero que si necesito declarar dentro de el proceso CPF la redistribución de OMP eso si lo necesito vale por eso si estoy viendo los prefijos entonces como podemos ver acá show IP de hecho es show OMP vamos a darle aquí receive que es lo que yo recibo a través de OMP de hecho aquí voy a ponerle el tab nada más aquí denme un segundo porque ok listo para que me aparezcan en forma de tabla aquí yo debo de ver los prefijos del data center a ver vamos a ver show OMP routes receive show OMP routes ok ok vamos a ver tengo la 0 ok voy a irme aquí porque no lo estoy viendo a través del comando posiblemente pues si debe ser ese dice routes receive porque incluso yo aquí a través del decor efectivamente yo ya los o sea yo los tengo en la tabla de UCPF en la tabla de enrutamiento para lo que viene de UCPF por externas tipo 2 pero me interesaría verlas aquí vamos a irnos al vmanage me voy aquí en monitor network y vamos a escoger el equipo que es el branch 2 vh1 que es este y aquí en la parte izquierda nos vamos a ir hasta real time y aquí le vamos a dar omp receive routes ah posiblemente me faltó darle la vpn1 de hecho efectivamente me voy a regresar rápido show omp o más bien show vpn a ver si me me permite ahí está vpn1 receive exacto porque estaba viendo nada mal lo que tenía la vpn0 entonces aquí bueno lo voy a poner de nuevo tab y aquí me debería de aparecer la 192 192.20 bueno de hecho no me aparece vamos a ver vpn1 ok vamos a ver el vmanage vamos a ponerle aquí la vpn1 el filtro le damos search dicho aquí lo vemos tal vez a lo mejor estoy poniendo un comando mal omp receive routes pero aquí a ver vamos a ver omp vamos a ver omp vamos a ver pues debe ser routes sí porque de hecho tengo la 1 tengo o sea no veo ninguna a ver este supuestamente lo voy a hacer un poquito más chico la letra para poderlo ver mejor si de hecho estaba del lado si exacto estaba viendo la columna del peer vale entonces de hecho este es el vsmart incluso entonces aquí de hecho si me voy aquí al vsmart y yo reviso voy a irme aquí a la topología le voy a dar click en el vsmart si luego es que la tabla digamos porque como te manda mucha información a veces no tienes el suficiente espacio entonces este entonces vamos a ver aquí el IP del vsmart si se dan cuenta es la de 1.1.10.3 y si yo me regreso aquí al al CLI pero del branch número 2 1.1.10.3 eso obviamente es el vsmart con el que tengo comunicación a través de omp porque no tengo comunicación a través de omp o omp entre vh nada más es entre vsmarts y vsmart y oneh ok entonces aquí está el prefijo aquí está de hecho no lo había visto pero si aquí está vale entonces lo mismo que yo tengo acá el prefijo aquí se ve de hecho incluso mejor por eso la recomendación es que realmente pues al vmanage pues realmente te enseña o puedes tú ver de manera más fácil diferente información y esa es la idea tener un single pan el single glass pane o más bien el single pan of glass ok más bien sería eso por ahí me confundí en las palabras pero básicamente es tener un solo punto de administración un solo punto de control que tú puedas ver todo tu entorno todo el fabric en un solo punto que es el nms que es el vmanage entonces tienes aquí el 192.41 que es lo que viene del datacenter vale perdón el 41 no perdón el 20 porque esto es el 0 donde se origina que esto es lo local que a la 41 somos el sitio 41 o 410 más bien pero eso es lo que viene del datacenter entonces si yo le doy un traceroute desde el core voy a hacerlo un poquito más grande si yo le doy un trace por ejemplo a la 192 20.1.1 ok aquí me dice que me voy a mi VH en este caso al router de frontera que es el VH del branch 2 me voy a la 20.001 que en este caso sería lo voy a hacer un poco más chiquillo aquí sería el datacenter de México vamos a irnos a la aquí a esta parte entonces realmente el camino que yo estoy tomando estoy preguntando por esta ok entonces yo estoy acá y sería el primer salto que es este que es el 10.41.01 que es mi interfase de la VPN de servicio que sería esta la Giga 0.3 y luego de ahí me voy a la 20.001 que en este caso sería sería este datacenter el VH número 1 que de hecho la 20.001 es el sistema IP y finalmente me voy al decor que es la 10.20 0.3 ok nada más voy a ver cuál es la IP la 20.001 vámonos al datacenter número 1 el sistema IP más bien es esta y sería posiblemente sea la loopback si es la loopback la 20.001 vale que es la que yo tengo pues a nivel de router ID de VGP y es mi dirección de loopback entonces la comunicación se hace ahora vamos a hacerlo del lado del core del switch core hacia la 192 40 41.0 .2 por ejemplo .1 y de manera viceversa voy a la 10.21 que sería ahora de este lado sería este después a la 41.001 regresamos al branch número 2 VH1 que es el único de entrada y la 10.41 0.2 . . CC por Antarctica Films Argentina